¿Qué es el Maestro Jesús? Uno de ustedes, miembros de la familia de la luz, que van a utilizar estas herramientas. El planeta está buscando un equilibrio en el yo. Como el yo es un compuesto de todas las cosas, es una armonía que equilibra a todos los yoes extraterrestres, los yoes multidimensionales y los yoes masculinos y femeninos. Sois seres increíblemente completos y ahora empezáis a daros cuenta de ello. Deja que tu ser florezca y se realice. Nadie te lo impide, solo tú. Si te permites esta realización, te esperan perspectivas que están más allá de tu imaginación. Estás descubriendo que necesitas de tu cuerpo emocional, y que necesitas tanto de tu feminidad como de tu masculinidad. Necesitas de todos los dones que te han sido otorgados para poder sobrevivir a lo que se está desplegando en el planeta y comprenderlo. Sé consciente, por favor, de la seriedad de la época que te ha tocado vivir. Así como nosotros os dedicamos tiempo a cada uno de vosotros, vosotros también seréis puestos a prueba y después, llegado el momento, seréis llamados a instruir a otros. A través del sentimiento, puedes descubrir mucho más, porque estás buscando resolver y realizar algo en tu interior. Has creado una situación de una tremenda separación que aparentemente está en el exterior para demostrarte a ti mismo lo incompleto que estás. Es como si tu drama tratara de un hombre poderoso contra una mujer poderosa. ¿Cuál de los dos será la víctima? ¿Quién tiene la razón y quién está equivocado? ¿Qué es lo que este drama interno quiere decirte? ¿Qué es ese espejo externo que refleja aquello que existe en tu interior? Al acceder a la multidimensionalidad, emerges como un ser masculino y femenino. La separación o la lucha entre lo masculino y lo femenino que ha estado teniendo lugar durante miles de años no te detendrá. ¿Quién crea esta separación entre hombres y mujeres? Son los dioses creadores, que han generado un paradigma para vosotros y han instigado estas frecuencias desde otros puntos de vista. La historia de la separación les ha sido de mucha utilidad por la destrucción que ha creado. Las vibraciones masculinas cobraron poder recientemente, hace unos 5.000 años. Con la finalidad de reconocer lentamente quiénes eran, se disociaron total y completamente de todo lo que anteriormente había representado al poder, los movimientos matriarcales y las mujeres. Las mujeres operan tradicionalmente a través de las esferas de la intuición y el sentimiento. Los hombres también han sido portadores de intuición y sentimiento multitud de veces, pero en esta reciente separación no llevaban sentimientos en su interior. Hubo un enorme cisma, y los hombres y las mujeres del planeta entraron en conflicto. ¿Por qué ocurrió esto? Fue un montaje. Fue creado por los dioses que tomaron el poder en el planeta e invadieron la realidad, alimentándose, manteniéndose vivos, funcionando y nutriéndose con el tumulto emocional. Este plantea ha sido sujeto de todo tipo de planes y actividades orquestadas con el fin de crear un tumulto emocional cada vez mayor. Cuantas más personas estén involucradas en estas actividades, mayor es el potencial para el tumulto emocional. Los dioses creadores instigaron estas actividades y os pusieron a trabajar unos contra otros. Todos vosotros tenéis la misión de destruir este paradigma y para ellos debéis cambiar muchas de las estructuras separadoras que habéis levantado. Cualquier separación existente, entre hombres y mujeres, blancos y negros, u orientales y caucásicos, debéis cambiarla. Llegasteis a este planeta con el propósito de insertaros en situaciones arquetípicas, como miembros de la familia de luz. Como ya hemos dicho, lo estáis haciendo para poder comprender a las masas y transmutar energía para ellas, transmutándola en vuestro interior. Una vez que hayas realizado una sanación o una unión, la incorporas y no solo te sanas a ti mismo, sino que también sanas a la especie y a la psique de las masas. Deshace de tu drama personal y comprende que es simbólico. Contémplate a ti mismo como si fueras una entidad femenina buscando su identidad y nota como se te opone constantemente una entidad masculina. Debes descubrir que puedes unir estas dos entidades en tu interior. Cuando esta unión tenga lugar dentro de ti, automáticamente saldrá al exterior. Parte de lo que habéis venido a sanar en este planeta es la dominación masculina sobre la femenina. No necesitas llevar lo que estás haciendo en lo personal y cargar con ello como si fuera solo tuyo. No es solo tuyo, es universal. Cada uno de vosotros lleva energías para resolver dentro de su experiencia colectiva. Como miembros de la familia de la luz, cada uno de vosotros tiene los asuntos de sus reencarnaciones en áreas personales que vosotros encontráis estimulantes. Como miembros de la familia de la luz, necesitáis ramificaros para sentir lo que significa ser humanos. Necesitáis cubrir todo el espectro de la experiencia para comprender desde un nivel celular todo lo que necesita ser transmutado. Cuán profunda es la sensación de impotencia y hasta qué punto se ha perdido la energía de la diosa en la consciencia de la especie. Recordad, sois criaturas a las cuales la frecuencia ha encerrado en su desarrollo y vuestra tarea consiste en colocar a los seres humanos en el lugar que les corresponde, donde puedan estar serenos para acelerar conscientemente la evolución humana. Cuando estáis encerrados en la evolución debido a la frecuencia y a la manipulación del ADN, solo existe un cierto tipo de frecuencia que puede ser emitida. Hay una lucha con el yo y las cosas parecen estar más separadas. Cuando te conviertes en un ser más completo, ya no separas las cosas de esa forma, te das cuenta de que todas las cosas son parte de la experiencia. A veces te pierdes tanto en la experiencia de ser humano que olvidas lo que viniste a hacer aquí. Como miembros de la familia de la luz, habéis venido aquí para la transmutación de la especie. A medida que os vayáis desprendiendo de los dramas, os sentiréis menos acrapados y menos víctimas de ellos. Comprenderéis que se trata de una energía colectiva. De manera que, colectivamente, si sois capaces de realizaros en vuestro interior, podréis emitir una nueva vibración que origine la armonía entre los hombres y las mujeres. Cada vez que sientas que has avanzado, es porque así es. No subestimes los pasos que has dado. Te desacreditas cuando contemplas tu comportamiento y te juzgas a ti mismo y a los demás. Mira lo que puedes sacar de todo. El conflicto que está teniendo lugar es, en realidad, un conflicto entre lo masculino y lo femenino que hay en tu interior. No sabes cómo unir estas partes, y lo mismo le sucede a millones de personas. Sé bueno y generoso contigo mismo. Cuando se establezca una cooperación entre vuestras partes femenina y masculina, seréis capaces de encontrar cooperación para trabajar unos con otros en el planeta y para trabajar con seres del espacio que son todos vosotros. Todos necesitáis ser soberanos. A medida que vas cambiando, necesitas espacio a tu alrededor para operar sin sentirte obligado con nadie. Al mismo tiempo, no puedes exigirle nada a nadie sin otorgarles el mismo derecho. Estáis redefiniendo los conceptos de relación y cooperación. Relación es cooperación. Es una cooperación acordada de frecuencias, o una fusión de frecuencias moduladas. Muchas de vuestras antiguas formas de relacionaros se están volviendo muy irritantes porque estáis descubriendo una libertad de frecuencia. Vuestra misión es hacer llegar esa frecuencia de libertad al planeta. Por descontado, la atraerás hacia tu propia vida, tu familia y tus relaciones antes que nada. El ideal es que aprendas a ser libre estando, al mismo tiempo, implicado en un intrincado de relaciones, parentescos y asuntos de la vida. Por desgracia, en este planeta las relaciones tienen connotaciones de posesión. Cuando un hombre y una mujer se casan, el padre de la novia, tradicionalmente, es el que la entrega al novio. En otras palabras, es una figura masculina la que la entrega. En las relaciones se suelen crear muchas expectativas en cuanto al comportamiento de la otra persona. Aclárate con respecto a cuál es tu idea de una relación, y esto facilitará las cosas a la larga. Así como no existe la posesión en la paternidad, tampoco existe en las relaciones. Os relacionáis unos con otros relacionando vuestras energías. El ideal es que exista comunicación en todas las relaciones. Las vibraciones masculinas entregan su poder tanto como las mujeres. Se lo entregan a un gobierno que dice, pon tu vida en peligro. Toma posiciones y dispara por nosotros. Si tu cuerpo acaba hecho trizas, te cuidaremos en un hospital y te daremos un poco de dinero. ¿Qué diablos? Hazlo, y los hombres se limitan a obedecer. Se completa así la cadena de obediencia y de cesión de poder del individuo. Estáis abriendo vuestros centros de sentimiento. Los hombres tienden a tener mayores bloqueos en los centros de sentimiento que las mujeres. La energía en el hombre se ha atascado, porque ha ido del primer chakra al segundo y se ha detenido. El centro de sentimiento en la vibración masculina no ha sido activado. Esto forma parte del experimento que ha estado teniendo lugar durante los últimos 4.000 o 5.000 años. La energía femenina, que siente y le da vida al planeta y representa la creatividad, entró en un estado de sumisión con el fin de darle una oportunidad a la vibración masculina, carente de sentimiento, de administrar el mundo. Queremos que captéis la imagen. Estamos contemplando movimientos de conciencia. Las mujeres, que llevaban lo mágico y lo intuitivo, acordaron renunciar a ello no solo las mujeres, sino también la conciencia femenina. Muchas de las culturas nativas que vivieron en la Tierra y sabían cosas acerca de la vida eran muy femeninas. Recuerda, lo femenino literalmente crea vida en el planeta, ya que la vida sale del cuerpo femenino. Lo femenino, por lo tanto, contiene sentimientos porque no se puede crear vida en el planeta y no sentir, a menos que participes en el movimiento patriarcal que crea drogas para insensibilizaros. Cuando eres incapaz de sentir la vida, no la valoras. Cuando sientes la vida y participas de la creación y de la entrega de vida, valoras la vida mucho más porque la conoces. El movimiento patriarcal en los últimos 5.000 años se ha retirado del proceso de dar a luz para poder llevar a cabo sus experimentos, que incluían a la guerra y la aniquilación constante de gente. La energía fue bloqueada intencionalmente en el hombre. Como ya hemos mencionado, la energía masculina está muy atascada. No estamos señalando a nadie. Estamos diciendo, sin embargo, que, en general, la energía de los hombres del planeta está atascada en el segundo chakra o en el pene. Mujeres, vosotras estáis atascadas en la garganta porque acordasteis, hace 4.000 o 5.000 años, mantener silencio con respecto a la magia y la intuición de lo que representabais y conocíais como una parte de la llama gemela. La llama gemela es lo masculino y lo femenino existiendo en un solo cuerpo, ya seas hombre o mujer. La sociedad patriarcal ha sido administrada por el aspecto masculino del yo, que se da en todos vosotros. Todos habéis experimentado con la conciencia y os habéis enseñado a vosotros mismos lo que funciona mejor, preparándoos para el momento en que las dos llamas ardan juntas en vuestros cuerpos. En ese momento, ya no se busca la llama gemela mera del yo sino que se comprende como la integración de lo masculino y lo femenino, y la maduración de todo lo que el yo ha hecho. Una vez has integrado lo femenino y lo masculino en tu interior y has activado tu propia llama gemela, entonces, cuando busques pareja, buscarás a alguien completo, no a alguien que cubra una necesidad que no has reconocido o llenado en ti mismo. Durante esta época de cambios, las mujeres necesitarán abrir sus gargantas y permitirse decir la verdad. Ahora es el momento. Y para los hombres, el reto para llegar a comprender a las mujeres y a otros hombres consiste en sentir y dejar que el sentimiento entre en vuestra expresión de la sexualidad en vuestras relaciones. Muchos hombres lo están pasando mal con las mujeres y las mujeres están volviendo los locos. Es verdad. Lo que sugerimos para la vibración masculina, y también para la mujer que opera en su aspecto masculino, es que se dirijan hacia el sentimiento en la sexualidad. Entrad en la emotividad de las cosas, en lugar de permanecer en la sexualidad y la estimulación corporal. Existe una estimulación emocional que necesita de un compromiso y una confianza emocionales. Electromagnéticamente, esta estimulación emocional abrirá una nueva frecuencia en vosotros. Esta frecuencia que representa la sexualidad es un recordatorio de vuestra divinidad. El hombre cierra su centro de sentimiento con el fin de experimentar la administración de su planeta. Era capaz de llevar a cabo la guerra y de matar y de dominar el planeta porque había cerrado su centro de sentimientos. Las mujeres estuvieron de acuerdo en cerrar su centro del habla para que el hombre tuviese la oportunidad de experimentar el control de este sistema. Todo esto está llegando ahora a un punto de estabilización o ecualización. La mujer empezó a abrir su garganta hace aproximadamente 30 años, logrando que la oportunidad de hablar fuese algo bien visto. El problema es que muchas acabaron cerrando sus centros de sentimiento al abrir sus centros de habla. Empezaron a parecerse a los hombres. Es necesario que exista un equilibrio. Ahora la mujer está encontrando la necesidad de despertar el principio femenino que hay en su interior. Habita un cuerpo femenino y ha aprendido a utilizar la vibración masculina que hay en ella. Ha salido al mundo y se siente poderosa. Puede caminar por las calles con el rostro descubierto y puede decidir si desea, o no, casarse. Es dueña de sí misma. En este país, la mujer es responsable de sus decisiones. Está empezando a ablandarse y a despertar esa parte de sí misma que la nutre y le da vida. Al unir sus partes masculina y femenina, y al permitirse experimentar el ADN evolucionado, transmite esta frecuencia. Esta será la frecuencia predominante en el planeta. Es inevitable que los hombres abran sus centros de sentimiento. Ese es el próximo paso que han de dar para establecer un equilibrio con la mujer. Esto sucederá dentro de muy poco. No será un proceso de 30 años porque en esta época el hombre está entrando en la confusión. Los hombres se están dando cuenta de que no les gusta lo que está ocurriendo y están empezando a cuestionar a la autoridad. En algún momento, las frecuencias serán predominantes. La persona siente, entonces, el sufrimiento del animal y lo que ha estado haciendo se vuelve aborrecible. Se da media vuelta, abandona el laboratorio y no regresa nunca más a causa de su conmoción. Esto es lo que está por llegar para la vibración masculina. Hemos dicho que la vibración masculina se transformará en breve. No os diremos por qué ni cómo porque lo consideraréis enteramente amenazador. Sin embargo, diremos que, a medida que las ondas continúen llegando, habrá una elevación unilateral de la conciencia en la población. En cierto momento, cuando los hombres se encuentren en el punto más álgido de su lucha por el sentimiento, se activará dicho centro. Esto podría suceder suavemente o podría ser como una explosión. Al mismo tiempo, las mujeres serán golpeadas, infusionadas y envueltas por la apertura del chakra del corazón, para que puedan ser compasivas con los hombres cuando los vean sentir. Estamos hablando de sucesos masivos que despertarán a la gente por medio de ondas de luz. La energía femenina, aquella que siente y conecta a la vida con la vida, se está despertando en todo el mundo. Las mujeres deben redefinir sus ideas sobre ser mujer y sobre la fuerza. Deben descubrir lo que significa ser mujeres fuertes, así como los hombres deben descubrir lo que significa ser vulnerables. ¿Cuál es el aspecto enternecedor del hombre cuando se vuelve vulnerable? ¿Cuál es el aspecto enternecedor de la mujer cuando se siente poderosa, cuando se convierte en la versión femenina, y no masculina, del poder? Las mujeres han puesto una dura coraza sobre sus campos de energía, se han estado protegiendo. Ahora desarrollarán una verdadera fortaleza emocional. La dura coraza exterior se desvanecerá y el cuerpo de luz brillará desde el corazón. Los dioses y las diosas se están poniendo de acuerdo y están trabajando con esta energía. Ha sido decretado que es así como se desplegarán los acontecimientos. Las viejas historias que hablan de la magia de la mujer, la creadora, capaz de dar a luz, la que alberga el misterio de la sangre, la fuerza de la vida, y la que es capaz de hacer regresar esa fuerza de vida a la tierra. Han sido enterradas y encubiertas. ¿Dónde están las historias de la diosa, aquella que ama, siente y alimenta? La especie masculina solía tener energía de la diosa en su interior y sentían la necesidad de ella. Todos los mitos os han sido dados por los extraterrestres con la finalidad de controlar mejor al planeta durante los últimos miles de años. Han sembrado todas vuestras instituciones religiosas. Os hemos dicho que sois un experimento. A veces, el experimento ha sido inspirador y amoroso, pero en los últimos tiempos ha estado en decadencia. Vosotros, como miembros de la familia de luz, habéis venido a invadir este planeta para devolverle la luz para que la gente no vuelva a creer nunca más en este sinsentido de la separación y de la guerra. El hombre y la mujer están hechos para complementarse, no para que enfrentarse. Recuerda, el sentimiento es emoción. La emoción es la clave para salir de este planeta, es la clave para comprender la multidimensionalidad del yo, para sanarlo y para llegar a ser uno. Es también la clave para activar, con amor, a la Tierra como biblioteca viviente, y recuperar un área valiosa de la existencia que se había extinguido. Con los hombres y un sistema patriarcal a cargo del planeta durante tantos miles de años, y con las mujeres en una posición sumisa, la separación ha sido el tema y la emoción ha sido dejada de lado, insultada y contemplada con desconfianza. Habéis sido como autómatas, desempeñando papeles que os fueron adjudicados con el fin de manteneros separados. No tenéis un panteón con imágenes poderosas de diosas creadoras. No tenéis en que basar una imagen positiva del poder de las féminas. De manera que los hombres están luchando por ser masculinos y las mujeres por adquirir poder a través de la vibración masculina porque no tenéis una imagen clara de la mujer poderosa. Tenéis que crearla. Empezad por reconocer la riqueza de la energía en la versión femenina del yo, que es intuición, receptividad, creatividad, compasión y nutrición. Estáis descubriendo que hay riqueza de identidad en una esencia que ha estado desacreditada durante mucho tiempo. Si eres mujer, por supuesto, eres una forma viva de dicha esencia. Los hombres deben descubrir la imagen de la diosa que hay en su interior, donde ésta se encuentra con el dios interior. Del mismo modo, la visión de lo masculino está distorsionada. No tenéis una imagen de un hombre poderoso capaz de sentir. La sociedad ha decidido que los hombres que sienten son blandos y poco masculinos. Los hombres están empezando a contemplar sus emociones y decir, bien, estoy sintiendo esto, sabiendo que siguen siendo hombres. De manera que, tanto hombres como mujeres están creando modelos de versiones poderosas e integradas de lo masculino y lo femenino. Estos modelos están llegando, están llegando rápidamente. El tiempo de la separación ha llegado a su fin. Como ya hemos mencionado, no hay que buscar al compañero de la llama gemela fuera. Estás buscando la integración de las esencias masculina y femenina en tu interior. Forman un todo. Las personas completas buscan conectar con otras personas completas en relaciones que se basen en la confianza, el deseo y la libre elección. Las relaciones no se basan en te necesito en mi vida para sentirme completo, o completa, y valioso, o valiosa. Uno se completa a sí mismo y opera con otro que es completo en sí mismo y ofrece un territorio totalmente nuevo para explorar. Cuando te casas con la llama gemela que hay en tu interior, estás reconociendo a la diosa, intuitiva, dadora de vida, la parte sensible que hay en ti y también la parte poderosa, racional e intelectual. Una pertenece al plano de la tierra y la otra al plano espiritual. Cuando unas estas energías en tu interior, es imperativo que encuentres a alguien que posea las mismas cualidades. No encajarás con alguien que no esté integrado y no sea completo. Atraerás automáticamente a gente completa hacia ti, sin ningún esfuerzo. Seréis capaces de conectar unos con otros a través del deseo y el reconocimiento, no de la necesidad. Conseguirás algo que nunca antes creíste posible en una relación, y le darás a la relación una nueva personalidad, una nueva frontera y una nueva definición. Os convertiréis en vuestros propios modelos para este nuevo tipo de relación. Muchos de vosotros encontraréis que la institución del matrimonio no significa nada. No encajará ni albergará con lo que sabéis ni con la forma en que queréis vivir. Como todos vosotros estáis encaminados a integrar las polaridades interiores, los temas complicados aflorarán una y otra vez. Dale la bienvenida a los tiempos difíciles porque pueden ser tu mejor maestro. Pero mantente centrado en tu propio crecimiento, en tu propio camino y en tu propio yo, y no en lo que los demás hacen. Invoca a tus partes masculina y femenina y establece un diálogo entre ellos para que puedan empezar a trabajar juntos y en armonía. Regálate mucho amor y muchos ánimos. Ten una velada contigo mismo y di, te amo, yo, eres un ser maravilloso. Eres un número uno, el mejor. Cuando te regalas la dignidad de tu propio amor, como si fueras la realeza recibiendo los vítores de la gente, todo cambia. La fuerza y la integración te pertenecen porque crees en el amor y en quien eres. Cuando crees en ti y te amas, todo empieza a funcionar a tu favor. Lo más difícil para la mayor parte de vosotros es comprometeros a creer que os merecéis amor. Nadie más tiene que creer. No estás aquí para ir por ahí recogiendo amor de otras personas para convencerte de que te lo mereces. Estás aquí para llevar a cabo una tarea muy difícil en un sistema oscuro que ofrece muy poco estímulo o información acerca de la verdadera historia. Estás aquí para realizar lo imposible, comprometiéndote a amarte a ti mismo y haciendo que este compromiso sea tu base de operaciones, conseguirás que todo encaje. Te conviertes en un ser completo y entero. Entonces estás preparado para una relación con otro ser completo, y esa relación puede conducirte a esferas inexploradas. Abrazo de luz. Abrazo de luz.